¿Cuál es el objetivo del evento? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Hacia dónde tú te diriges? Empezar a eliminar todos los obstáculos que te impiden llegar a eso y tomar acción. Entonces, un poquito del target de personas que va enfocado el evento es este. Son personas de cualquier edad que quieran simplemente un cambio o mejorar alguna de estas áreas. Es posible, si conoces las herramientas, y como decía antes, te acompaña a un entorno positivo que te ayude a hacerlo. Y eso es lo que creamos en este evento. ¿Dónde han visto los mejores resultados con gente con problemas personales, de superación, con problemas empresariales, que no saben muy bien cómo dirigir su empresa? ¿Quién ha sido el perfil quizá más habitual y dónde se han notado ustedes qué mejores resultados han obtenido? Es que el perfil es tan variado que hemos tenido desde empresarios que han mejorado sus ventas, desde empresarios que han empezado a saber gestionar mejor a sus trabajadores, crear un mejor ambiente de equipo, hasta la típica familia con problemas familiares, gente con problemas económicos que han cambiado el enfoque y han sabido generar más ingresos o cambiar de trabajo y empezar a hacer lo que los apasiona. Desde relaciones personales o amorosas que hay una cosa muy... El otro día lo hablaba con Ángel, ¿no? Que uno de los principales problemas de la gente cuando está en pareja es ¿Me convendrá esta pareja? Siempre llega un punto que uno se plantea ¿Será esta la pareja que me toca? ¿No sé, hay algo que no me convence? Pero sigues tirando, sigues tirando y no acabas de tomar una decisión nunca, ¿no? Y quizá te estás perdiendo muchas cosas o la pareja que realmente a ti te va a llenar porque estás indeciso, ¿no? En ese momento. Pues son cosas que también se trabajan. Nosotros decimos la claridad lleva al poder. Quiere decir que cuando tú tienes claridad de saber exactamente lo que quieres, entonces adquieres las herramientas que necesitas para llegar ahí y te quitas todos los conflictos, todos los miedos, las dudas, las preocupaciones, entonces eres imparable. Y esto es realmente lo que trabajamos. Nosotros siempre decimos, tú puedes tener todo lo que quieras, pero no al mismo tiempo. Quiere decir que tienes que seleccionar muy bien lo que quieres y darle prioridad. Empezar a priorizar qué es importante y poco y muy urgente, importante y poco urgente, muy urgente y poco importante, y ir clasificando todas las áreas de tu vida y todas tus situaciones en este tipo de categorías y empezar a hacer lo que sabes que tienes que hacer y llevas tiempo postergando. Y ahí es donde están los planes en la vida. ¿Cómo es la vida?